Mis amigos son Aquellos que llevo en el alma Si hay conexión No necesito palabras Solo un blues Cobre y pliego Entre tus lágrimas Desalta el sol Con ansia y poco calma Y Tucumán se acerca Y mi garganta se seca Y como una gaceta Yo le doy una seca Y sale un bus Para vos Gracias, gaceta Gracias por ver el video Gracias por ver el video